Yo no creo, Monica, no creo que tenga nada que ver, porque mis hijos no tienen nada que ver. Aún no le pueden hacer lo que se les venga en gana, pero aguas con que se metan con tus hijos. Leticia Calderón sigue sin poder creer lo que le están haciendo a sus hijos. A través de una entrevista, esta gran actriz reveló que tuvo que recurrir a la ayuda de un abogado, debido a que las autoridades pertinentes no le han permitido renovar los pasaportes de sus hijos, Carlo y Luciano. Ya se llevó el documento, pues no me han entregado los pasaportes. Para el programa Venga la Alegría, Leti contó que las autoridades migratorias le han puesto un sinfín de excusas para negarle el trámite de sus hijos. Ellos ni siquiera le han dado un motivo específico, por el cual se lo siguen negando, negando y negando. La intérprete estimó que tal vez esto se pueda deber, y puede que esté relacionado a la situación jurídica que tiene Juan Collado, el padre de los niños, ya que recordemos que desde hace varios meses, él se encuentra dentro de las instalaciones de la policía en la Ciudad de México. Sin embargo, de ser así, a las autoridades no les cuesta absolutamente nada decirle Oye Leti, ¿sabes qué? Es por esto, esto y esto. Punto. En ese caso Leti podría justificarse con la carta poder que tiene del propio Juan. Pero como las autoridades no le dicen nada, ella no puede hacer nada más. No sé por qué no me dan los pasaportes y creo que es un derecho que tienen mis hijos. Leti platicó que esta es la segunda ocasión, que le han negado la renovación de sus pasaportes. Muchas personas pueden decir, bueno, es que estos trámites son difíciles, pero la verdad es que son aún más difíciles cuando los sacas por primera vez. Esta se trata de nada más una renovación. Por lo tanto, la actriz de 52 años de edad contó que debido a que las autoridades nada más le están poniendo pretextos, ella tuvo que contratar a un abogado para que le ayuden. Uno de los principales motivos por los cuales Leticia quiere tener los papeles de sus hijos en orden es porque quiere que los jóvenes puedan ir al extranjero y se apliquen el medicamento en contra de la enfermedad mundial. Recordemos que para este momento cualquier persona que desee ir, por ejemplo, a Estados Unidos a aplicarse la vacuna en contra de la enfermedad mundial, lo pueden hacer. La cuestión es tener dinero para viajar al extranjero. Recordando que en la mayoría de las ocasiones este viaje se tiene que hacer dos veces. Por la aplicación de la segunda dosis. Aún así, Leti Calderón no quiso entrar tanto en detalle de la negativa de las autoridades al darle los pasaportes. Pero no es porque ella no quiera, sino porque ellos mismos no le dan más explicaciones. Y creo que es un derecho que tienen mis hijos, independientemente que salgamos. Ante la imposibilidad de poder obtener estos documentos de manera tan pero tan legal, Leti tomó la decisión de emprender una contienda legal. Por esta razón, ella contrató a un abogado, para que se pueda ocupar de todo este asunto, de todo el papeleo, para que sus hijos puedan viajar al extranjero. Recorrí obviamente a la oficina de Juan, donde se han portado divinos como siempre. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.